hola qué tal amigas bienvenidas de nuevo a este mi canal hoy les voy a enseñar cómo hacer este bonito moño en el listón ancho 7.5 bueno comenzamos vamos a necesitar para el moño base vamos a necesitar 32 centímetros y medio de listón estampado y 32 centímetros de listón liso vamos a necesitar dos piezas también de listón liso de 22 y medio y dos piezas de listón de estampado de 14.5 centímetros vamos a empezar a hacer nuestro muño base vamos a hacer los dobleces 3 2 son 3 1 2 3 igual con este 1 2 3 por la línea donde pegamos ahí amarramos con hilo doble bien nuestras dos partes del moño no siempre se va a requerir en todos los muños lo que es la aguja que es la aguja de pulas alegría que es la aguja de pulas que es simplemente Ya quedó, ahora vamos a hacer nuestro moño, doblamos a la mitad, marcamos, aquí vamos a doblar también, acuérdense sellar todas nuestras puntas, yo ya las tengo selladas de nuestros listones, vamos a acomodar aquí este en lo que es el medio, aquí está la raya del doblez, nos vamos a ayudar con una pinza, que quede exactamente en medio. Ya quedó, ahora hacemos esto, doblamos y lo traemos para acá hacia adentro, con la misma pinza le agarramos, ahora de este lado, doblamos y lo traemos hacia el centro. Así es como, le vamos a pasar aquí la costura, hacemos lo mismo con nuestra otra parte. Entonces como queda, ahora vamos a pasar el hilo con la aguja, entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo. Van a ser más o menos 7 puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya que la tenemos, le vamos a jalar. Con mucho cuidado. Y así queda, ahora vamos a, a reforzar bien nuestro dobleces. Bien. Hacemos lo mismo con este Fueron nueve puntadas en total 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 Fueron nueve puntadas en total